Debido a las elecciones 2019, este 22 de marzo desde las 12 horas rigió la ley seca, la cual consiste en la prohibición de consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Los cinco comisarios, los tenientes políticos y jefes políticos en acompañamiento a la Policía Nacional realizarán las actividades de control en todos los establecimientos regulados por el Ministerio del Interior, así como también establecimientos turísticos, dando cumplimiento a que se respete la ley seca, es decir, esto no expeña el consumo de bebidas alcohólicas. No solamente va dirigido para establecimientos nocturnos, también para las tiendas, minimarket, entre otras que no podrán realizar la venta de bebidas alcohólicas. Para aquellas personas que infrinjan esta ley, serán sancionadas. Bueno, básicamente que hay dos procedimientos. Nosotros en el momento de evidenciar personas en estado etílico durante el periodo de la ley seca, que esto rige desde el día de hoy, medio día, hasta el día lunes, medio día, la Policía Nacional pondrá órdenes de los jueces y fiscales directamente, ¿sí? En el tema de establecimientos regulados por el Ministerio del Interior, básicamente de inicio inicia la acción administrativa con la clausura. Esto puede ser hasta 15 días, dependiendo de la infracción administrativa, básicamente si es por el expendio o venta o consumo de bebidas alcohólicas, sea en el interior o en los lugares adecentes a cada uno de los establecimientos, inmediatamente serán colocados los sellos de clausura, así ha sido dispuesto por la Intendencia a los cinco comisarios, de igual forma a los tiendes políticos de existir novedades. De igual manera dio inicio el silencio electoral, por lo cual la Intendencia y el CNE realizaron el control respectivo desde las primeras horas de este viernes. Cada uno de los organizadores de eventos de los diferentes partidos políticos han dado cumplimiento a las horas establecidas y reguladas por el Ministerio del Interior e Intendencia, han finalizado sin las respectivas novedades, sin embargo nosotros siempre hemos realizado un operativo de inicio y de fin, dando las recomendaciones de cuándo hemos tenido desmanes dentro de las actividades de cierre de campaña en los cinco cantones conforme a los reportes obtenidos y emitidos por los comisarios. O básicamente al encontrarse con algún vehículo realizando campaña, se podrá directamente a conocimiento del CNE para las acciones administrativas y legales que corresponden. Recordar a la ciudadanía que la ley seca rige hasta las 12 horas de este lunes 25 de marzo.